María Torres regresaba a su casa cuando dos delincuentes a bordo de un mototaxi la atacaron en los olivos. En el video registrado por las cámaras de seguridad, se ve que este sujeto de casaca negra la abraza por la espalda para despojarle de sus pertenencias, mientras que su cómplice hace la demanda de llevar un arma en la cintura para amedrentarla. Con finalmente entrega su celular y monedero, estos dos delincuentes huyen en el mototaxi que los espera. El escenario de este hurto fue la calle Las Palmeras, muy cerca a la avenida Cantacallao. En esta zona, como en la urbanización Las Fresas, los ladrones han vuelto al asalto. Los vecinos aseguran que incluso estos sujetos aprovechan la coyuntura de la pandemia para hacerse pasar por vendedores informales y atacarlos.